Vosotros tenéis esperanza, supongo, en que gane Chipras. ¿Qué pasa si no gana? ¿Qué pasa o si gana y no puede gobernar? Alberto. Bueno, pues que habrá que seguir movilizándonos en las calles y movilizándose también para las elecciones. El objetivo es ganar y, además, la pregunta es muy interesante. Es decir, nosotros queremos que gane Chipras, porque así lo primero que pasará es que por primera vez en Grecia habrá un gobierno de izquierdas. Y yo estuve la semana pasada en Berlín con el economista jefe de Siriza, que hemos venido durante muchos años trabajando de izquierda a unidad de Siriza, el programa económico. Está basado en cuatro cosas. En atajar la crisis humanitaria, para que la gente no pierda las viviendas, la sanidad, la educación, para que no pase hambre, que incluye nacionalizar empresas. En segundo lugar, reestructurar la economía, reindustrializar y reestructurar también la deuda pública, porque efectivamente es imposible de pagar. Esto lo hemos dicho nosotros en España también mucho tiempo. Y PP y PSOE votaron en contra en el Congreso hace tres años. Por lo tanto, la tercera es recuperar el trabajo, un plan de trabajo garantizado, porque es la prioridad absoluta. Crearían 300.000 empleos en un solo año, con un programa de sistema fiscal, de reformas fiscales, y en cuarto lugar, una reforma del Estado. Quiero decir, esto es el programa de Siriza, que es el programa de la izquierda europea que trabajamos conjuntamente.